¡Suscríbete! Sí, hizo buen partido. Tapia, Yotun, iba Sergio Peña y por los costados probó. Por derecha, André Carrillo y por izquierda terminó probando con Iberico. La padula desde el arranque. Así es. Es muy difícil que Ricardo Gareca pueda cambiar tanto el equipo y justamente para jugar frente a Brasil. Creo que el equipo funcionó muy bien frente a Ecuador y ahora contra Brasil es el mismo once. No está víncula, iba a estar Corzo, eso sí, pero arrancó en el partido. Bueno, hoy día hicieron prácticas y estuvo Cueva, pero luego, como tú lo decías, André, entró Iberico, exactamente. Ya no ha entrado Trauco, ha seguido con este Chico López. Hay que ver si finalmente va con Iberico o con Cristian Cueva. Si se mantiene lo de Cueva, que hizo un gran partido en Quito, hizo bien ese timing con López. Me parece que recorrieron muy bien la banda izquierda. Así es. Por ahí calculo que se debería mantener Iberico por ahí de repente entrando con una opción. Bueno, es que también es muy predecible de que Ricardo Gareca para este primer partido contra Brasil no va a hacer cambios tan drásticos tampoco. Y sobre todo porque el último encuentro contra Ecuador le resultó. Para la selección le vino bien ganar a la selección ecuatoriana en la última fecha doble, darle una especie de respiro y llegar con este...